Buenas a todos, hoy voy a hablarles del peor tipo de personaje que podrías llegar a poner en una historia y debo decir que es poco probable que alguien me logre contraargumentar esto y si lo van a hacer espero que sea con eso, argumentos, no con insultos No he visto en mi vida otro estereotipo que entorpezca más una obra se sienta tan superficial incluso siendo la protagonista y debo decir que es increíble la terquedad que hay en la industria para seguir manejando a un personaje tan fácil de detestar no creo que realmente una persona pueda decir a ciencia cierta que le gusta este tipo de estereotipo a menos que no lo esté defendiendo dentro de la ficción sino que lo esté apoyando debido a lo que significa en el mundo real pero trataré de explicar este asunto sin tocar la agenda que inherentemente está ligado a las empoderadas Ahora, para empezar, una empoderada no es una Mary Sue aunque sí comparte elementos con esta yo sé que una Mary Sue puede gustar más o menos y funcionan mejor en las comedias pero no son empoderadas, por supuesto en ambos casos todo lo pueden y siempre tienen la razón sin embargo, la Mary Sue puede ser un personaje agradable y simpático caso las chicas super poderosas mientras que las empoderadas siempre terminan siendo personajes cuando menos nocivos y en el peor caso son peor que tóxicos algo que vamos a ver en todos estos personajes incluso en los primeros que no eran tan malos porque recordemos que este es un estereotipo moderno tiene apenas una década o 15 años que empezaron a construirlo y desde luego que ha ido evolucionando porque pues van por etapas así se crean estos estereotipos ¿Qué es lo principal en este estereotipo? El yo primero un buen ejemplo considero que es Rey Skywalker de la saga de Star Wars la última trilogía aunque mucha gente no quiere considerar que eso es canon y no los culpo efectivamente es una empoderada es solo que como es una de las primeras que se estuvieron manejando o quizá para no chocar demasiado era digamos que medio sutil medio porque sigue siendo una empoderada muy simple la historia se encarga de estarnos mencionando regularmente que haya leído muy mal en la vida que hay la pobrecita mientras todo lo puede todo es capaz de hacerlo y mientras ella trata de solucionar los problemas todo a su alrededor de alguna manera la entorpece no consigue la ayuda donde dice que quiere buscarla y ante todo se nos quiere indicar que ella es víctima de esa situación desde luego que en esta saga particular no se niega que ha habido los personajes a los que también les ha ido bastante mal en la vida sin embargo hay una especie de aire o atmósfera a su alrededor que trata de dar a entender que a ella le ha ido peor que debemos sentirnos todavía mal mucho más mal por ella porque su condición de mujer agrava todo lo que está a su alrededor a pesar de que es un personaje increíblemente plano que tiene ciertas características no tanto femeninas sino un poco más masculinas y que pues yo me siento mal por esta actriz personalmente porque ahora es el personaje tan impávido tan plano que interpretó originalmente muchos lo estaban defendiendo pero esas mismas personas no están contratando a esta muchacha para nuevos proyectos quedó relegada por culpa de un guión que se hizo terriblemente mal para intentar favorecer una narrativa que apela a un discurso bastante desagradable si somos sinceros otro elemento que es importante que medio mencioné hace un momento es que la empoderada siempre es víctima es una víctima sistemática no importa si a ella le falta el respeto a los personajes si le hace daño físico si le hace daño emocional no ella siempre será la víctima y todo el guión y la narrativa girarán en torno a justificar ese hecho y es la protagonista y está obteniendo lo que necesita obtener va ganando está superando a todos a su alrededor pero sigue siendo la víctima desde su perspectiva ningún error que ella cometa es un error del que se tenga que hacer responsable porque o no comete errores o la culpa es siempre de alguien más y absolutamente nadie tiene derecho a intentar corregirla ni siquiera otras mujeres con más vivencia más experiencia en otros ámbitos o simplemente alguien que ya se nos había dicho que incluso había tenido una vida más dura nadie la puede corregir y como es víctima solamente vivirá quejándose de la discriminación que sufrió de los rechazos que ha tenido y cualquier pequeño inconveniente que haya tenido lo va a volver un gran problema desde luego esto no se veía tanto en las primeras empoderadas pero las actuales todas todo diálogo que dicen es una redivindicación de todo lo que han sufrido por el haber nacido con ovarios todos sus diálogos se tratan de desigualdad de que los niveles de poder los tipos de opresión y se va a quejar del simple hecho de que las demás personas a su alrededor no piensan exactamente igual que en ella y no le den la pleitesía que exige del mundo para que que compense todo lo malo que le ha pasado el último punto que caracteriza en mi opinión a las empoderadas y en los comentarios pueden dejar todo lo que consideren que se me faltó es wow es el hombre es el enemigo así de simple todos los hombres para una empoderada incluso el que está en el vientre de su madre es su enemigo y el peor ser que existe y un opresor por naturaleza esto es algo que originalmente en algunos casos pues lo disimulaban lo que hacían era poner al hombre solo portándose mal o no queriendo ayudar a la mujer y la mujer no diciendo nada directamente solo dejaban la situación ahora la mujer tiene que estar señalando con el dedo y diciendo cuán machistas y cuán opresores son todos los hombres además de que viven diciendo que estos se deben deconstruir lo que sea que significa esa palabra a estas alturas aún no entiendo qué quieren decir con eso aparte que los quieren volver peleles sin o como se diga donde ustedes viven el hombre puede haber sufrido más ser más sabio ser amable bondadoso o estar arrepentido de algo pero seguirá siendo el enemigo a menos de que estés en una de estas historias donde se quiera hacer parecer a los malos por buenos pero hasta ahí siguen siendo el enemigo como ve este estereotipo horrible que si es negativo por inercia pasa por encima del guión de la narrativa de la historia e incluso el género de la obra no importa donde lo coloques es un cáncer con patas este personaje no aporta nada a menos nada positivo creo que con esto dicho puedo sugerirles que no lo usen jamás o sea prefiero que pongan primero una sundero diosa que pongan una empoderada porque al menos en las obras de anime donde están estos personajes suelen poner momentos para dar a entender que ni ella está actuando demasiado bien o que debería aprender un error de sus errores más bien bueno depende un poco del escritor pero en general al menos pasa con las empoderadas jamás jamás vas a ver que acepten que han cometido un error por muy equivocados que estén y por mucho que hayan puesto a todos los demás a su alrededor en una situación en la que no debieron estar sí se puede decir que una empoderada es un conjunto de todos los estereotipos femeninos negativos que puede llegar a ver en todas las obras puestos juntos en un único personaje imposible de aguantar o de justificar por donde se le mire a menos de que en verdad este es muy cegado y